Ahora pasamos con la información de los eventos para este fin de semana. Carla, tenemos un evento del Mundial, un baile de salsa y hasta exhibiciones de carros clásicos, ¿no es así? Así es, Roxy. Bueno, pues empezamos con la fiesta del Mundial Brasil 2014. Ya se acerca la gran final Alemania contra Argentina. Y si no sabe dónde ver el partido, estrene la nueva pantalla del Teatro Milagro, donde se proyectará la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 este domingo a la una de la tarde. Los asistentes podrán llevar comida y bebidas no alcohólicas. Y bueno, pues esto será en el Teatro Milagro este domingo. Y más información está saliendo ahora en la pantalla. Habrá venta de cervezas para el público y la entrada es completamente libre. Así que vamos a apoyar a Latinoamérica. Y bueno, pues qué mejor manera de disfrutar el verano que bailando salsa en el parque. Este domingo se llevará a cabo el Blue Lake Summer Salsa Festival, donde se recaudarán víveres para ayudar al Banco de Comida de Oregon. Y se pide a los asistentes llevar latas o cualquier comida no perecedera, además de algún platillo para compartir. La cita es este domingo de una a seis de la tarde en el parque Blue Lake en el albergue Cellulo. Y este es un evento completamente familiar. La entrada es libre. Y bueno, Roxy, este sábado se realizará la famosa Mississippi Street Fair, que celebra 13 años de reunir a cerca de 30 mil portlanenses. Habrá bandas en vivo, más de 100 comerciantes locales, artistas y varios puestos de comida en esta que es la feria más larga de Portland. Este evento es organizado para apoyar a los residentes, negocios y organizaciones que se encuentran en la avenida Mississippi. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche y la entrada es gratis. Más información en el sitio MississippiAve.com. Y bueno, pues para los niños, este sábado se proyectará la película Cars 2 en el parque Wilshire y el entretenimiento correrá a cargo de The Danny Black and the Portland Teen Idols. Otro clásico es la película Laberinto, que se proyectará en el parque Woodstock, donde la parte musical correrá a cargo de Global FM. Las películas comienzan a las 6.30 de la tarde, pero recuerde llegar antes y llevar mantas o suéteres. Y bueno, pues si usted vive en Beaverton, no se pierde el evento Ten Tiny Dances, donde habrá cuatro escenarios para disfrutar de 10 diferentes coreografías que van desde bailes étnicos hasta bailes contemporáneos. Este festival es gratis y abierto a todo el público. Y bueno, pues los eventos comienzan a las 10 de la mañana y terminan a la 1 de la tarde. La cita es en el Farmers Market de Beaverton, así que asista y apoye al talento local. Y bueno, pues si le gusta lo relacionado con la cultura francesa, asiste este sábado a festejar el Día de la Bastilla. De 12 a 6 de la tarde en el Parque Director. Estará lleno de música, comida, productos franceses y varias actividades para niños. También habrá una venta de libros de la Alianza Francesa, vinos y el mejor ambiente. La entrada es completamente libre. Y para más información, visite la página de la Alianza Francesa que está apareciendo en la pantalla. Y si quiere salir de Portland, acuda este sábado al evento Traffic Jam en el Museo de Aviones y Automóviles Antiguos del Oeste, en Hood River. Conozca la historia del automovilismo y disfrute de un show de autos y la oportunidad de manejar y conocer estos vehículos. Además de divertirse en familia, usted estará apoyando a mantener los motores del museo encendidos. El costo de admisión es de 10 dólares y los niños solo pagan 5. El museo abre de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, pues también lo invitamos a participar en nuestro sorteo de paquetes familiares para la temporada del Circo Hermanos Vázquez. Solo envíe un correo electrónico con su nombre completo y número telefónico a concurso arroba kunptv.com. Y bueno, Roxy, por el momento esto es todo de mi parte y regresamos contigo. Muy buenos eventos, Carla, y bienvenida a nuestro equipo de Noticias Noroeste.